Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento los saludo desde al frente de las instalaciones de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, hasta donde llegaron trabajadores de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre, para protestar en frente de estas instalaciones por la situación y las condiciones laborales que ellos presentan. Recordemos que desde hace aproximadamente una semana ellos están en cese de actividades permanentes, denunciando varias condiciones que ellos afirman tener en medio de esta construcción de sus labores, aseguran que no se les pagan las horas extras que les deben, salarios atrasados y otras condiciones. En este momento ellos están aquí exigiendo al gerente de esta entidad, Carlos Arturo Vázquez, que conozca de primera mano la situación que ellos presentan y que dialogue con ellos. Nos hallamos en las puertas de aguas de Barranca Bermeja, protestándole al señor gerente de aguas, porque salió a decir un poco de cosas a los medios que no nos gustó a los trabajadores, diciendo que en la Petar nos pagan hasta la risa, que en la Petar todo está normal. Y este señor no sabe, no sabe, está hablando por hablar. Necesitamos que él se acerque también a la mesa de diálogo, de concertación, y escuche a los trabajadores, escuche a los de la comisión. Este señor habla en desconocimiento de lo que está pasando allá. Precisamente dentro de las instalaciones de la empresa aguas de Barranca Bermeja se está llevando a cabo una reunión entre líderes de quienes protestan, de los trabajadores, con representante de la Unión Sindical Obrera Uso y también el gerente de la empresa aguas de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez, para dialogar sobre esta situación y tratar de llegar a acuerdos que lleven al cese de estas protestas. Se espera de que el señor reconozca que estamos ante una protesta muy justa por lo que está pasando en la Petar. En la Petar hay muchas anomalías, entonces necesitamos que este señor se entere por nuestros dirigentes lo que está pasando allá y que le dé una solución y se acerque de la cara, que de la cara no se esconda. No se ponga a decir que todo está normal, donde hay un poco, donde hay fallas al interior de la Petar. Los trabajadores hacen el llamado tanto a la empresa aguas de Barranca Bermeja como al consorcio Petar San Silvestre para que consideren las denuncias que ellos están realizando y se haga un reajuste en los salarios y pues también se tenga en cuenta las mejoras a las condiciones laborales que ellos están denunciando. Yo voy para año y medio a estar trabajando en la Petar y en el momento han habido como cuatro empresas y ya no quedan sino dos. La primera empresa donde yo trabajé, ellas nos hicieron un reajuste de un salario de 150 mil pesos a los oficiales como a los ayudantes. Entonces, ¿qué les cuesta a los compañeros? Que no les suban muchísimo sueldo porque eso es una mentira, pero que sí se den de cuenta cómo nos toca a nosotros sudar allá para poder sostenernos a nosotros, a nuestras familias. Entonces, ese es el llamado que se le hace a la empresa, que tan siquiera, que piensen, no solamente en ellos sino en los demás también. Los trabajadores de la planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre afirman que hasta tanto no se llegue a un acuerdo con estas entidades, no se levantará estas protestas. Esto es todo por el momento, compañeros, desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.